No se presentó a comparecer ante la Contraloría General del Estado, Gilberto Inda Durán, exsecretario de Hacienda Estatal, en la audiencia relacionada al origen del incendio que pasó a la guardería ABC. José Ángel Calderón Piñeiro, director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial, informó que Inda Durán fue citado a las 16 horas en esta instancia para presentar su defensa ante los cargos administrativos que se le imputan. Agregó que de cuatro funcionarios que debían presentarse hoy, solo Guilevaldo Alatriste Candiani, exdirector de Protección Civil, estuvo a las 10 horas, y a las 12 horas, Carlos Jesús Arias, director técnico de la misma dependencia, quien se encuentra todavía en funciones, ambos acompañados por el mismo abogado. Eliseo Morales Rodríguez, excoordinador ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, quien debía acudir a las 14 horas, envió un representante. La investigación dio inicio después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por medio de la Recomendación 49-2009, sugirió que se llevara a cabo un procedimiento administrativo a siete funcionarios y exfuncionarios estatales. Por el inicio del incendio en una bodega, la Secretaría de Hacienda de Sonora, que pasó a la contigo guardería ABC, subrogada del IMSS, dejando a 49 niños muertos y 75 lesionados. Mira, hasta ahorita la evidencia que se ha presentado es con intención de acreditar las presuntas acciones o omisiones, que es lo que la Ley de Responsabilidad de Sanción. Agregó que el proceso es netamente administrativo y no repercute en sanciones penales, salvo que se advierta que pudo haberse cometido un delito, entonces se da vista a la Procuraduría General de Justicia. Las sanciones que pueden asignarse a los funcionarios son la amonestación, el apercibimiento, destitución e inhabilitación de puestos públicos en los tres niveles de gobierno. Esta última puede extenderse por un lapso de 10 años. Para mañana están programadas la comparecencia de Francisco Javier Tizcareño Arriola, exdirector general de Bienes del Dominio de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, a las 12 horas. A las 14 horas, Miguel Eugenio Lor Martínez, exdirector general de Administración y Jorge Luis Menchor Islas, subdirector de Control Vehicular, aún en funciones, a las 16 horas, todas dependientes de la Secretaría de Hacienda. Con imágenes de Benjamín Urias, para EWITB, Ana Rosa Sánchez.